¡Aquí está la solicitud de todos los ciudades! ¡Aquí está! ¡Chorro! 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 ¡Gracias! 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 La victoria es el suplente lanzador. Para que se quiten el escondido, el señor Buraco. ¡Uplista! ¡Portame el buraco! ¡Uplista! 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 ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Dónde están las ruas borrantes! ¡Dónde están los borrantes que fueron feos! ¡Dónde están las ruas borrantes que fueron feos! ¡A la mano del lobo! ¡Dónde están los bor cannons y nuevos señales! ¡Dónde están los borrantes y nuevos creyentes! ¡Dónde están los borrantes! ¡Eso me vaya! ¿Dónde está? 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 ¡Gracias!